canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo sobre los micrófonos y los problemas que tenemos los materiales que necesitamos y cómo es la forma correcta cómo puedo colocar un micrófono para escuchar de una forma nítida no con ruido no con ruido como ustedes saben nosotros estamos en guayaquil ecuador nos dedicamos a la instalación de cámaras de seguridad si te dan la oportunidad de una instalación ventas asesorías nos puedes escribir los teléfonos fijos y al final voy a dejar mi número telefónico con respecto a mi celular si tiene alguna pregunta o duda me pueden escribir cuál es el problema normalmente uno cuando instala un micrófono en un grabador tenemos muchas interferencias se escucha mal para ser sincero porque porque muchas veces no utilizamos el material adecuado por lo general por costo porque no sabemos yo tampoco no sabía he hecho algunas pruebas para ver cuál es la fórmula que puede ayudarnos normalmente uno lo que pone es un cable es utp 100% cobre 80% cobre pero suena 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 normalmente hay un ruido molestoso y nosotros muchas veces inclusive hasta miedo nos da comenzar a ofertar porque sabemos que no funciona de una forma adecuada y pensamos que son los códex pensamos que es el grabador que el grabador no sirve que no es bueno para eso en este que en esta de vídeo también vamos a hablar sobre los códex de audio que están en las siguientes láminas normalmente yo tengo que armar un cable nosotros sabemos que usamos es un micrófono análogo en el micrófono análogo nosotros vamos a tener la corriente que es de 12 voltios y tenemos un rc a de salida de de audio que es de tipo hembra podemos tener tres modelos este el de acá y tenemos uno que es redondo un poco más grande que es de alta fidelidad ya tenemos el micrófono sabemos que es de audio sabemos cuál va a ser el conector de de transporte un rc a que es de tipo hembra y tenemos en la corriente los conectores rc a son de tipo macho por ejemplo este es un muy buen conector que es metálico un poco más costoso en la parte de dinero pero muy bueno el de aquí también un rc allá vamos a ver cómo se lo conecta al cable que es adecuado este conector tienes que darte cuenta que existen muchos conectores o modelos de rc a lo complicado es la parte de la soldadura fíjate que si tú tienes un conector rc allá vamos a ver un poco más en detalle esto va un pin acá y un pin acá un pelito aquí y un pelito acá como dicen los venezolanos bien este es un tipo de conector rc económico yo estaba yo no soy ingeniero electrónico pero se me dificultó apenas uno lo toca porque el más económico esto se dobla o sea como que la calidad del material es muy malo y no se puede no tiene mucha facilidad de esa persona que tiene mucha experiencia para hacerlo este tipo de de usar el tipo de conector este es el clásico que uno utiliza no verdad uno pasa el cable utp y le coloca este tipo de conectores rc a y escucha horrible el cable esto es un tema muy importante como conversamos hemos puesto cable utp pero no nos funciona yo he hecho el cable que se debe de estar utilizando el que me ha funcionado a mí y le sugiero un cable de audio análogo o cable de audio rc a cable rc a que este tú vas a la electrónica es un poco más costoso que el cable de red vale unas dos o tres veces más que cable de red pero viene con una malla anti ruidos como les quedó una malla que te va a proteger que no ingrese el ruido eso es una gran diferencia yo noté una gran diferencia entre utilizar este que la cable de audio rc análogo y el cable de red aquí no te va a ingresar el ruido y vas a tener dos pines dos pines llamémosle aquí positivo y el de aquí negativo positivo y negativo lo vas a tener que abrir te va a quedar y lo vas a tener que conectar a mí me gustó mucho dentro del proceso que no he hecho unos vídeos porque he estado también investigando probando igual que hacen ustedes para ver qué es lo que mejor funciona no verdad qué es lo que funciona esto es algo propio de uno tengo un cable tengo este conector date aquí de cuenta que tienes una abrazaderas una hora que tienes que apretar la no muy fuerte porque se deforma el conector rc a te vas a poner para colocar un cable citó dentro ojo con este este modelo hay otros modelos que también estuve investigando que vienen con un huequito en la parte inferior y tienes que mandarle el cable muy complicado sobre todo uno que no está familiarizado a la parte de comenzar a soldar a soldar entonces este tipo de conector que viene con este canal llamémoslo así que tú simplemente lo vas a insertar el negativo y vas a mandar el positivo lo vi muy práctico muy práctico y si me funcionó que lo que hice yo lo que lo que hice fue con un cautín con un poco de flúor que le explique de flux que le coloque el flux es para que hierva mejor y se pegue mejor la soldadura en pocas palabras después que la soldadura tienes que darte cuenta que no debe de tocar estos dos puntos porque es positivo y negativo va a ser un corto quiere decir que no se te puede regar el estaño no puede tocar lo que correspondería al negativo porque el negativo va a ir para la parte exterior y el positivo va en la parte interior esto es lo que les comenté que tienes que presionar lo bien es que va con el silicón perdón con con la soldadura y también debes de soldar la otra parte y cortarla y cortarla de darte cuenta que debes de haber colocado el tipo de protección para evitar aún más el ruido en este tipo de cable de conector perdón viene con tú lo vas a abrir esta parte este cuerpo lo tienes que colocar primero antes de comenzar a soldar porque si no te vas a dar cuenta que no tienes como cerrarlo no vas a tener como cerrar esta parte del cuerpo va primero y de ahí tú lo sueldas en la parte derecha materiales para soldar como les dije el cautín puede ser de 25 watts o de 30 watts la pasta de soldadura para que limpies el cautín el flux que es muy útil para que se forme de forma uniforme llegue la temperatura tienes la soldadura de estaño con respecto a los códex siempre hemos escuchado que es el códex el códex es aquel que te va a permitir grabar en el disco duro y te va a codificar en este cable audio como hacía el vídeo entonces tiene el grabador tiene códex de audio y códex de vídeo normalmente y aún para codificar y decodificar bien normalmente por ejemplo yo tengo un grabador de cualquier marca por ejemplo como el smart pcs tengo el el agua ya entonces yo siempre llevo esto codificación de audio y uno muchas veces cuando yo comencé también dice que será eso ustedes también se van a hacer esa pregunta ya saben lo que es el principal y este secundario entonces cuando yo tengo tres opciones por generar psm g777 11 a y g7 11 y uno dice y que seleccionó que hago que es lo que significa cuando yo selecciono la primera que es psm es modulación por impulsos es un procedimiento para transformarse en pura lata es un audio sin comprimir tirándonos al al códex de del vídeo viene a ser como un avi audio vídeo integrado verdad quiere decir que es más grande te va a ocupar más espacio en el disco duro pero va a grabar con mejor calidad cuando es g7 11 a eso utilizan en europa y el resto del mundo como que estuvieras en formato de vídeo de tipo pal fácil no verdad espal en la compresión normalmente es 2 a 1 como que tuvieras un win zip cuando es 77 11 u estados unidos y japón como que fuera ntfs la compresión igual 2 a 1 pero éste tiene la desventaja que hay pérdida en la compresión pérdida pérdida en la compresión entonces si yo tuviera que elegir si quiero que me grave con buena calidad tengo buen espacio en disco duro cogería la primera opción porque porque éste no comprime si no coge los paquetes y lo graba tal como está claro que es más consume más espacio pero vas a tener mejor fidelidad este el pc m de ahí yo cogería el que viene a ser que no tiene pocas pérdidas entonces la ley de miu se utiliza en eeuu japón porque hay en los trabajos la ley a la puedes utilizar entonces sería pc m si tú no tienes buen espacio disco duro si vas a comprimir lo tienes el formato que viene a ser es américa y japón que es la ley mío que perdón que es la ley la ley mío que es en europa y el resto del mundo que estoy equivocado y tienes después la ley a entonces la ley a la vas a utilizar la ley a que es la que termina en 77 11 a primero pc m si tú lo vas es a utilizar tiene buen espacio de disco duro y quieres buena calidad cuando grave segundo 7 11 a yo sé que es formate europeo compresión es 2 a 1 verdad pero no tiene pérdida de paquetes la compresión 2 a 17 7 11 u utiliza en eeuu y japón tiene la desventaja que hay un poco de pérdida de paquete esa es la diferencia entre uno y otro bueno espero que les haya gustado esto es un vídeo investigativo ya que yo también he tenido el mismo problema de lo que es con respecto a los códex a lo al audio que me inclusive tengo que hacer unos clientes de cambiar el cable bueno aquí te comparto mi número de mi celular mi equipo móvil si tiene alguna pregunta y si también alcance con gusto te podré contestar preguntas puntuales por favor no es que le voy a dar todo el proceso de cómo se pone nuestras preguntas concretas les comparto en dos sitios web aquí está el uno dejan la descripción espero que te haya gustado estamos en guayaquil ecuador nos dedicamos a la instalación y venta de cámaras de seguridad y como de también podemos mejorar su micrófono su micrófono saludos guayaquil ecuador